Hola, hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast en síntesis, un programa producido por la Universidad de Navajoa desde Sonora, y estamos muy contentos de que nos puedas acompañar a través de las redes sociales, a través de Radio Esperanza Norte de México, y también a través de las diferentes estaciones que se suman a este proyecto en Zacatecas, Monte Morelos y la ciudad de Tijuana. Gracias por ver el video. Tenemos invitados especiales, una estudiante de nuestra institución, de la universidad, pero también un invitado especial. Y vamos a darles la bienvenida, primero las damas, ¿no es cierto? Y entonces queremos dar la bienvenida a Clarisa, ¿no? Mejor conocida como Clarisa aquí en la institución. Bienvenida, cuéntanos un poquito tu nombre completo, de dónde eres originaria, y cuál ha sido tu experiencia aquí en la universidad, qué estudias también. Bueno, pues, yo me llamo Clarisa Hernández Leandro, y tengo 23 años, y estoy ya casi por concluir, pues, la licenciatura en enfermería, y creo que sí me llevé bastante tiempo, pues, ya llevo aquí en la universidad 5 años. Yo soy originaria de Veracruz, aunque yo me catalogo como la India María, ¿sabes por qué? Porque siento que no soy ni de aquí ni de allá. Es que como que hay un transcurso medio interesante ahí, porque he vivido en muchos lugares. Entonces, nada más para que te den una idea, ¿está bien? Sí, mi mamá me tuvo en Tijuana, pero no me registró ahí, me registró en Veracruz, pero gran parte de mi infancia yo la viví en Chiapas, y ahorita no vivo en ninguno de esos lugares, vivo en la Ciudad de México. Entonces, por eso les digo que soy como la India María, pero, pues, en general, yo digo que soy de Veracruz, porque ahí soy registrada, y ahí tengo mi familia, mis papás son de Veracruz, y pues, así. ¿Como cuánto tiempo más o menos viviste en Veracruz? Pues, yo creo, si hago cálculos, yo creo como unos seis años, así por mucho, porque hagan de cuenta que estaba como un año en Veracruz, luego me iba a Chiapas, luego regresaba a Veracruz, y así, así. Una vida de mucho movimiento. Pues, saludos entonces a las personas que nos ven en Chiapas, Veracruz, y Tijuana, y Ciudad de México, ¿no? Sí. Muy bien. Hoy tenemos también el privilegio, no siempre existe esa oportunidad de tener con nosotros a un personaje especial de la institución, pero también dentro del norte de México, y ha sido, es el pastor Jaime Holguín. Somos dos compañeros de generación, así que prácticamente podemos tutearnos, ¿no? Sin problema, sin problema. Sí, 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 gracias, amigo Dani, de cariño, ¿no? Dani siempre, aquí, pues, es el maestro Daniel, a quien aprecio mucho, un gusto, Clary. Clarisa, gracias, es un gusto compartir. Yo soy de allá, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad... El estado de Chihuahua, ¿no? No he tenido la oportunidad de vivir en tantas partes, todos, tres lugares quizá, pero, bueno, también ex alumno de aquí, de la Universidad de Navajo, y sí, nacido en Chihuahua, Chihuahua, la tierra del queso, la manzana y de la nuez. Así que, pues, un gusto coincidir, y podamos disfrutar este momento. Gracias a quienes nos ven. Muy bien, igual, supongo, saludos también a tu familia, que ahora te está viendo a la distancia. Sí. Pero que, de alguna manera, pues, ha sido un gran apoyo también para que puedas estar con nosotros durante este tiempo. Sí, 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 fueron, bueno, diez días, están siendo diez días, ¿no?, que se extienden y se vuelven pesados de pronto por estar lejos de la familia, más que nada. Pero sí, saludos a mi familia, a mi esposa y mis dos niñas, allá a la distancia. Pues, bienvenido, Jaime, bienvenida, Clarisa. Gracias, muchas gracias. Esperamos poder disfrutar de una amena conversación. En esta ocasión, en esta temporada, estamos dialogando sobre el Evangelio de Juan. A diferencia de la temporada anterior, cuando hablamos acerca del Evangelio de Marcos, en esta temporada, no estamos yendo capítulo por capítulo, ¿no?, sino estamos yendo de forma, pues, temática. Y el tema de este episodio, de este programa, es sobre los samaritanos, y, en particular, de una samaritana, de una mujer. Es una historia fascinante. Me parece a mí que toca temas muy actuales. Y vamos a desglosar la historia y a reflexionar parte por parte. Así que, primero me gustaría, a ver, alguno de ustedes dos, que nos pueda compartir el contexto de esta dificultad que había entre judíos y samaritanos, esta lucha que había, que Jesús parece no importarle y decide, como hombre judío, adentrarse a territorio samaritano, aun cuando había esta rivalidad, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde viene esta rivalidad? ¿Cuál es el contexto? Fíjese que, justamente, estábamos dialogando antes de iniciar, y se me hacía algo muy curioso, y también, dentro, pues, del contexto que estuve, como, investigando un poquito, me llamaba mucho la atención porque yo decía, ¿y por qué realmente, o sea, se caían tan gordos? ¿Había algo tan pesado detrás de su historia o algo así que hacer que se llevaran tan mal? Pero, justamente, le estaba diciendo al compañero que, pues, los samaritanos eran una mezcolanza, así por decirlo, de muchas culturas, y yo, pues, le empecé a decir que si yo estaba en lo correcto, como que me ayudara a aterrizar mis ideas porque con lo que estuve investigando, pues, encontré que no solamente era porque había como una gran mezcla de culturas, sino también, pues, todo el contexto de cómo ellos veían la adoración, y también, pues, analizando su historia, por qué hubo esa como fusión de diferentes culturas, o sea, qué fue lo que originó esa, y ya, pues, aquí, platicando los dos, igual me estuvo poniendo un poco más en contexto de que precisamente hubo, pues, una división de reinos, ¿verdad?, en donde los israelitas tuvieron que irse a otra parte porque los asirios conquistaron cierta parte del reino de Israel, entonces, pues, ya fue donde se dividen estas dos, y el resto que queda de los israelitas, pues, se empieza a mezclar con las culturas que vienen de otros lugares. Sí, sí, es correcto, y sumado a esto, pues, hablábamos algo muy importante, Cedan, y que cuando se hace esa división del reino, por lo que haya sido, ¿no?, lo interesante es que cuando eran un solo reino, cuando eran un solo grupo, digamos, amaban y servían al mismo Dios, entonces, al dividirse, parece que ellos dividieron también a Dios, ¿no?, y entró ese conflicto y tomando en cuenta que esa división para ellos, o más bien, el tener a Dios con ellos significaba la bendición, la prosperidad, etcétera, y bueno, obviamente esto estaba mal, porque, ¿cómo iban a, o cómo pensar, ahora en la actualidad, que el Dios de mi religión es el correcto, y no el Dios de las otras religiones, cuando en realidad hay un solo Dios, y esto da para hablar mucho más, ¿no?, pero básicamente tiene que ver con esa división que hubo del reino. Ok, ese era el conflicto, digamos, la base del conflicto cultural, de los prejuicios que había entre judíos y samaritanos, se sabe por el estudio, el contexto cultural, que los judíos evitaban esa zona, ¿no?, cuando tenían que viajar, por ejemplo, a Galilea, entre Jerusalén y Judea estaba Samaria, ¿no?, entre Jerusalén y Galilea estaba Samaria, ¿no?, pero entonces los judíos querían darle la vuelta y hacían un viaje más largo para no atravesar ese territorio, aun cuando esa era la ruta más cercana, pero lo curioso es que cuando Jesús tuvo la necesidad de cambiar su enfoque en su ministerio y en lugar de seguir predicando en Judea, irse a Galilea, él sí decide pasar por Samaria, ¿no?, e incluso él dice es necesario que pase por ahí. Rompiendo todos los esquemas, ¿no?, contra todo el pronóstico. Rompiendo contra toda la cultura. ¿Por qué actúa de esa forma? Sí, sí, si me permites, Clarisa, este, bueno, es que Jesús a lo largo de su ministerio fue en el mejor sentido de la palabra disruptivo, ¿no? Es decir, fue incluso contra cultura, contra leyes, incluso que en su tiempo eran penalizadas y realmente juzgadas. Pero pues eso vino Cristo de pronto, ¿no? Vino a romper de entrada con el pecado, a romper estereotipos. Si la mujer era despreciada a Jesús, se acercaba a las mujeres y les aceptaba y les daba el perdón. Si los leprosos, no había que tocarlos, Jesús estaba cerca de los leprosos. Y el hecho de que llegue a Samaria, me imagino a Jesús, ¿no? Leyendo entre líneas, Dani, este, ya me voy, dice Jesús, pero voy a pasar por Samaria, tengo algo que hacer ahí, los judíos, ¿qué tienes que hacer en Samaria, no? Con eso bien empezaba, ¿no? Y tus discípulos también. sobre todo. Y los discípulos y Jesús les dice, no, es que necesito pasar por Samaria y ahí nos habla de la misión de Cristo de salvar a todos. Claro. Ahora, es interesante que Jesús está yendo contra los estereotipos, contra los prejuicios y va a ese lugar, ¿no? La pregunta es, ¿qué encuentra en ese lugar? ¿Por qué él dice, tengo que ir allí, ¿no? Sabemos que, por el relato de la historia, que no llegó a la comunidad como tal, ¿verdad? Quedó afuera de la comunidad, pero él parece que dice, tengo un propósito especial allí. ¿Qué es lo que encontró cuando llegó a Samaria? Bueno, cuando llegó Jesús, como dice usted, se quedó a las afueras del pueblo, digámoslo así, ¿no? Y precisamente se encontró en un lugar en donde, yo creo que era muy común y corriente porque, pues, se comprende que más personas acudían a ese lugar, pero no era como el lugar donde se esperara que Jesús llegara. Sin embargo, ahí siento que nos puede igual mostrar a un ser que podía utilizar como a su favor las necesidades fisiológicas porque llega, pues, le dice así a sus discípulos como que es necesario pasar por ahí, ¿no? Y entonces, ya cuando llega ahí, se encuentra junto a un pozo y, pues, en el pozo hay agua. Entonces, Jesús, yo me imagino que se le ocurrió, pues, voy a utilizar esto en favor, ah, para que si yo pueda llamar la atención de la persona por la cual he venido aquí. Y, pues, prácticamente era por agua, ¿no? El pretexto. Ajá. Jesús buscando un pretexto para encontrarse con alguien, con una, en este caso, se encuentra con una mujer, ¿no? Pero vean, algo muy curioso, ¿no? Porque primero, el prejuicio de los judíos, Jesús es un hombre judío, sí, no quieren pasar por Samaria, Jesús atraviesa Samaria, ok, ya llegó allí, se encuentra con esta mujer que es samaritana, así que está yendo contra varias cosas, ¿no? Contra una samaritana y ahora como hombre judío hablar a solas con una mujer, ¿no? Lo que era, pues, muy cuestionado en la época, sí. Era más o menos mediodía, ¿qué hacía esta mujer en el pozo, no? Pues iba por agua, evidentemente, ¿no? Iba por agua, lo que sí es que no era común ir al mediodía, este, contexto un poquito geográfico de aquellos tiempos demuestra desierto, ¿no? Andar en el desierto a las doce del mediodía es terrible, ¿no? Algo parecido acá a Sonora, no se conoce en Sonora, pero, pero bueno, la mujer por algo iba a esa hora, cuando nadie la veía, cuando estaba solo y no se esperaba encontrarse a Jesús ahí, y no sé si podemos ir al asunto del pretexto, ¿no? Si, claro, vamos a volver tantito, a mí me encanta mucho pensar que Jesús iba con un plan entre manos, ya, en el mejor sentido de la palabra, y supongo que Jesús se alegra o una ligera sonrisa ahí en su rostro cuando va llegando al lugar y dice, aquí cree que no va a encontrar a nadie, pero le voy a salir al encuentro, no la voy a sorprender porque tenía algo especial para ella. Entonces, la mujer va al pozo esperando no encontrar a nadie y vaya sorpresa, ¿no? Ok. Vaya sorpresa. Ahora, es interesante cómo Jesús se presenta con esta mujer, no en una actitud común que podría haber adoptado a un hombre judío, ¿no? Alguien superior, por encima, tú eres una mujer, así que eres en escala social inferior, y además eres samaritana, así que te voy a tratar como yo quiero, ¿no? Con la punta del pie, ¿no? En lugar de eso, él se presenta como en una situación de desventaja. Quiero, necesito agua, ¿puedes darme agua? No tengo cómo sacarla, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Qué expresa esta situación de que Jesús, en lugar de discriminar a la mujer, se presente él a sí mismo como la mujer puede hacerme un favor, puede ayudarme a mí, yo estoy necesitado, ahora tú tienes algo que darme a mí, ¿no? Yo pienso que justamente incluso en cómo actuó, cómo llegó y se presentó a esta mujer, pues ayudó mucho a que la mujer dijera, pues me voy y está el loco, ¿qué, no? Precisamente así, porque igual, supongamos un ejemplo, yo llego a, ahí, no sé, una reña entre nosotros, y luego llego y le digo, hey, dame agua, pues se va a sacar de onda. Tiene sentido. Ajá, y luego pues ni me conoces ni nada, ¿no? ¿Por qué te voy a dar agua? Ya me voy. Entonces, pero si yo llego con una actitud diferente y no así, oye, este, por favor, es que tengo mucha sed, ¿me podrías dar un poco de agua? Sí. Ah, tal vez se lo plantea, ¿no? Ah, sí, te comparto un poco de mi agua, no sé, perdamos. Ahora yo me pongo a pensar, si Jesús hubiera llegado como un típico judío, obviamente la mujer se iba como a sentir abrumada, ¿no? Se hubiera ido, no sé, entonces por eso yo siento que Jesús llega y le dice de esta manera, o sea, incluso como lo dice usted planteando un favor y más sobre todo porque los judíos precisamente sentían que eran merecedores de muchas cosas, entonces al mostrar esta actitud con la mujer siento que abrió camino para que su plática pudiera extenderse y ampliarse y llegar al punto central de lo que Jesús quería lograr. Sí, coincido mucho, esta última parte que dice Slary, Jesús, hay un dicho que dice, ¿no? Quiere sacar hebra, ¿no han escuchado? Sacar hilo, ¿verdad? Para de ese pedacito ya empezar a deshilar todo y Jesús, bueno, es Jesús, ¿no? Con toda su astucia, inteligencia y con todos sus planes perfectos, qué bonito es que él se pone en una situación vulnerable, pudiéramos decir, ¿verdad? Vulnerable y como dice Clary, contrario a cualquier judío que pudiera encontrarse con una dama, con una mujer, Jesús se muestra necesitado de ella y vaya sorpresa que se iba a llevar adelante ella, ¿no? Que en realidad iba a ser ella la necesitada, ahorita es el tema más adelante, supongo, pero qué interesante y esto yo creo que puede ser una lección para todos, es decir, podemos, para hacer el bien a alguien, puede haber mil pretextos, ¿no? Puede haber mil pretextos y qué bueno es, qué bonito es que a una persona se le dé la oportunidad de servirte, de ayudarte, porque el sentirse útil te coloca en un nivel un tanto especial, ¿no? Es decir, puedo hacer algo por él, yo esperaba otra cosa pero mira, me necesita y eso puede romper muchas barreras culturales, religiosas, ideológicas, etcétera. Claro que sí. Hay una frase muy interesante que creo viene a tono de un cantante mexicano, Alex Lora, ¿no? Y él dice, todos necesitamos de todos, ¿no? Y creo que precisamente se expresa muy bien en esta historia, Jesús que tenía todo el poder y que él podría haber sacado agua hasta de las rocas, ¿no? Pero en ese momento le ofrece la oportunidad a esta dama pues para que le le ayude, ¿no? Y dándole a ella una posición importante o especial y yo creo que todos en algún momento aún las personas que consideramos de bajos recursos, por ejemplo, siempre vamos a estar en oportunidad de ayudar a alguien más, de ofrecer a favor a alguien más. Algo personalmente que he tratado de hacer cuando he estado en alguna congregación sirviendo como pastora o algo, es que cuando llegan las personas con necesidad, él me dice, bueno, dame algo, ¿no? O sea, una monedita o alguna cosa ahí. Entonces yo traté en la medida de lo posible decirle, ¿sabes qué? Te voy a pagar mejor. ¿Sabes? Aprovecha tu oportunidad, el que estás aquí, el que te veo sano, fuerte, ayúdame con esto, ¿no? Barre la iglesia, ¿no? Barre alrededor de la iglesia y te voy a pagar. Porque yo quiero transmitirle el mensaje de eres útil, ¿no? Es decir, tú no necesitas pedirme que yo te lo regale, tú lo puedes ganar porque tienes habilidad, tienes capacidad y lo que te voy a dar no es ningún regalo por lástima, es tu pago porque te lo mereces porque me has ayudado, ¿me explico? Creo que en cierto sentido esta actitud de Jesús transmite eso hacia la mujer, ¿sabes? Vamos a platicar, pero quiero que no me veas como alguien que está por encima de ti, sino de alguna manera voy a abrirte la oportunidad de que tú te veas también como alguien capaz de recibir lo que te voy a dar, ¿no? Ahora, yendo un poquito más en esta conversación que tenía Jesús o que abrió Jesús con esta mujer, Jesús le dice como pretexto que necesita el agua, ¿no? La mujer de alguna manera piensa que Jesús está refiriendo al agua física también, pero Jesús comienza a derivar la conversación para hablar del agua como un símbolo y él habla del agua de vida eterna, de fuentes de agua de vida eterna. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús con esto? Bueno, primero, primero que interesante que Jesús usa el contexto, ¿verdad? ya supimos que el pretexto fue el agua, pero definitivamente Jesús sabe de la mayor necesidad de la mujer, ¿sí? Él sabe que esa mujer va a esa hora por algo, sabe que esa mujer quiere aislarse un poquito del grupo de la sociedad por algo y Jesús y Jesús usando el agua el líquido vital, ¿verdad? A fin de cuentas podemos no comer por no sé cuántos días pero tomar agua sin tomar agua muy poquito. Un poco. Entonces, el Señor Jesús pues usa el agua como el pretexto perfecto para decirle lo que más necesitas yo lo tengo, ¿verdad? Aquí hay agua que sale del pozo, pero los pozos igual se pueden secar, hay agua que viene de la lluvia, pero yo tengo un agua especial, yo tengo un agua que no, si te la bebes, dicen, no vas a volver a tener sed. Al Jesús presentarle el agua le estaba presentando no otra cosa más que la solución para sus problemas, para su vida y darle sentido a su vida, ¿no? Qué interesante es, perdón, a mí me gusta mucho como, retomando un poquito el punto anterior, cómo Jesús desde que llega va preparando, va haciendo una preparación como que va allanando el camino hasta ese momento. El hecho de que Jesús se presente como alguien que necesita de ella, le está dando validez, le está dando validez a su vida, que ella es útil, etcétera. Yo me acuerdo mucho, no sé si recuerdan su primer trabajo, ahorita, claro, y vean, nos está platicando de un plan de emprendimiento que vamos a decir que nos platican más, ahí luego nos platican más y ponemos abajo para pedidos, pero no sé si se acuerdan su primer sueldo, su primer salario, uno se siente validado, ¿no? Sientes que te puedes comprar el mundo con tus 100 pesos que te ganaste. Yo recuerdo que de chiquito mi primer trabajo fue lavar cubetas en una imprenta, yo tenía como 10 años, yo creo 11, y me pagaban un peso por cada cubeta. Entonces, yo recuerdo tener mi dinerito y gastármelo porque era mío la validez. Bueno, la mujer samaritana, desde que Jesús le viene dando validez, valor, valor, le está preparando para ese momento. Mira, tú vales, pero te hace falta este detallito, lo que te va a estar bien el plus, ¿no? El extra, la cereza del pastel y es el agua, el agua de vida que es el mismo, ¿no? Jesús estaba presentando ahí como el mismo. Y algo muy bonito que yo sé, precisamente lo que estaba diciendo de que una persona no puede vivir mucho tiempo sin agua, precisamente porque es vital, es algo que nuestro organismo necesita, y yo se me puedo decir porque estudió esa. Ok, cuesta un poquito enfermera. Ajá, entonces pues es algo que sí o sí necesita el cuerpo, nuestro cuerpo está constituido por un gran porcentaje de agua y es ahí el punto interesante que se puede hacer una analogía precisamente con el agua porque pues como el agua es lo que da vida precisamente es una representación de lo que Jesús quiere darle a la mujer, o sea, la vida eterna prácticamente, ¿no? Porque solamente en Jesús podemos encontrar eso, es como el medio y la mayor necesidad de todos los que estamos aquí. Excelente. Hay una autora que señala, dice que Jesús siempre se acercaba a las personas como quien quería hacerles el bien. Sí. Y creo que aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Él no se presenta como voy a cambiar tu vida porque tú eres una pecadora, no, se presenta como quiero ayudarte pero primero ayúdame, ¿no? Y abre esta conversación. Utiliza como pretexto el agua, habla del agua de vida como un simbolismo para que se refiera a él mismo como una fuente que puede saciar la necesidad del corazón de esta mujer, ¿no? ¿Cuál era el contexto de vida de esta mujer? Parece que Jesús conoce los detalles del corazón, es la primera vez que la ve, pero en su parte divina, digamos, de Jesús, en su capacidad de poder discernir lo que hay en el pensamiento, le da el historial que esta mujer tiene, pero ¿quién era ella? ¿qué trasfondo tenía? Bueno, adelante, adelante. Pues, se me hace muy interesante, si yo hubiera estado en el lugar de la mujer, yo se me hubiera como asustado mucho, porque pues ella no tenía un buen historial de vida para esa época y creo que tampoco para la actual, ¿no? Incluso todavía por ahí ciertos, muchos prejuicios, diría yo. pero el hecho de que esta mujer hubiera estado con tantos hombres y luego con el que estaba, porque así lo plantea, o sea, en el texto, en la historia que se va narrando, pues nos dice prácticamente que la mujer tenía, o más bien tuvo, muchos esposos, pero lo interesante es cómo Jesús entra y empieza como a abordar a lo que él va, o sea, ya después de, como decía Jaime, venir preparando el camino prácticamente para llegar a donde quería, empieza como ya una vez que intercambiaron información y entraron un poco más en confianza, se podría decir, que ya le planteé esta pregunta como, pues ve y llama a tu esposo, entonces ella como que, pues no tengo esposo y eso es donde dice, ajá, ajá, entonces le dice, bien has dicho, porque pues cinco esposos has tenido y con el que estás no es tu esposo y entonces ella como que se paniquea y tú quién eres, tú quién eres, porque sabes eso, o sea, si alguien que yo no conozco llega y me dice como, ah no, pues tú hiciste esto y yo la verdad sí me asustaría, pues me estás persiguiendo, me estás espiando, como sabes, me, me, me estalqueó, sí, sí, bueno, sí, precisamente esa era la situación de la mujer, ¿no? Es decir, había, podemos verlo quizás desde dos o tres ángulos, ¿no? Podríamos decir, no, pues llevó una vida disipada y cinco esposos ha tenido y el que tiene, ¿no? O también posiblemente había intentado estabilizar su vida, ¿no? Tantas veces y buscado y que dice un, otra canción, ahorita mencionaste uno, ¿no? Del hermano Alex Lora, pero hay otra canción que dice, Saludos Alex Lora, Saludos Alex Lora, este, es, no se pierde ese programa, este, dice una canción, desperdició mil besos buscando amor, ¿no? Hablando de una mujer que también, similar, entonces, no, creo que la Biblia no dice, ¿no? La razón, pero podemos darle diferentes ángulos, pero haya sido la razón que sea, lo cierto es que Jesús sabe su situación y lo es cierto también es que esta mujer había ido de fracaso en fracaso, ¿no? una relación en relación de fracaso en fracaso y esto pues evidentemente la había desgastado, vivía una vida vergonzosa porque no era correcto y yo creo que esa era la razón por la que estaba al mediodía y ella sola, ¿no? Entonces, como dijo Flerisa, ajá, te conozco, entonces Jesús ya está en el clímax, ¿no? Aquí, aquí te quería agarrar, ¿no? Y entonces empieza una obra muy bonita que vamos a seguir hablando. A mí me sorprende mucho, me sorprende muchísimo la forma como Jesús aborda el problema de la mujer. Porque no es una confrontación, ¿verdad? Es un reclamo. No es un reclamo, ¿no? No es, a ver, a ver, yo sé quién eres tú, ¿verdad? Sé cómo vives, sé lo que haces. No, no, sino lo hace de una manera muy sutil. Cuando él le ofrece el agua de vida o el agua viva y ella dice, pues, pues dame. Bueno, ve a tu casa, le dice Jesús. Por tu esposo, ¿no? Sí, sí, muy sutil, muy sutil. Y ya la mujer es cuando responde esto, ¿no? No es una confrontación directa, no es un reclamo, no es un rechazo. Es una manera de entrar a abrir la conversación ahora en un nivel más íntimo, ¿no? ¿Saben que cuando me tocaba platicar con algunas personas, uno de los requisitos cuando estamos platicando es dando estudios bíblicos, estudiando la Biblia con algunas personas y que ellas deciden bautizarse para unirse a la congregación, a la iglesia. Uno de esos requisitos previos es estar casados. Sí. Y entonces, en algún momento me daba como cierta pena preguntarle de forma directa a la persona, ¿ustedes son casados, no? No, yo llegar como ustedes son pareja. Ustedes son casados. Se me hacía algo penoso tener que preguntar algún asunto tan privado cuando parecía evidente que no estaban casados. Entonces, algo que aprendí es preguntar de forma sutil, ¿no? Y entonces le preguntaba, ¿ustedes cómo se conocieron, ¿no? Como cuénteme su historia de pareja. Poco a poco. Y todos les gusta contar su historia de cómo se conocieron, ¿sí? A veces tiene una versión él y otra versión ella. Exacto. ¿Cuántos años tienen de casados, no? La segunda pregunta. Y ahí era donde salía el tema. No, no, nosotros vivimos en unión libre. Ah, ok, bueno. ¿Y no han pensado alguna vez casarse si ya tienen tantos años juntos porque ya me habían contado su historia de amor, ¿no? Sí. Entonces, creo que Jesús utiliza más o menos esa, bueno, yo traté de aprender esa técnica a través de la experiencia de Jesús, ¿no? Sí. No entra al tema directo porque no es un reclamo, sino es, yo sé cuál es tu necesidad, tú no me la quieres contar, pero vamos a descubrirla, ¿no? Y entonces, en esta pregunta, descubre la verdadera necesidad de la mujer y ahora sí está listo para presentarle ya en todos sus términos claros, no a través de analogías o metáforas, sino de manera muy clara quién realmente es él, ¿no? Sí. Pero al parecer, la mujer, por supuesto, que no se siente muy cómoda hablando del tema, ¿no? Claro. Y decide como que escabullirse un poco y él dice, ¡ah! Me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Si sabes cómo he vivido yo, creo que tú eres profeta. E intenta cambiar el tema de conversación. ¿A dónde gira la mujer? ¿Hacia dónde va? Pues, igual estaba platicando un poquito con el pastor Jaime que había una de las cosas por igual por lo cual los judíos y los samaritanos no se llevaban era por la cuestión de la adoración que ellos defendían que ahí, en donde ellos estaban, ahí se debía de adorar y los judíos decían, no, pues es que aquí está el templo, aquí es como así y entonces era como una riñe constante. entonces la mujer aprovecha como ese tema también cultural otra vez como que cerrándose, como no, pues sí, cerrándose y no le da paso a que él siga indagando más en su información privada, así lo podemos decir, y aprovecha este punto de diferencia cultural para cambiarle el tema. Prácticamente se vuelve a cerrar y dice, no, no quiero que indagues ahí, mira esto, o sea, esto otro, explícame. Vuelve a poner un candado, ¿no? Cerrada, cerrada, es como, trae a tu marido y ella dice que las saladitas son horneadas, ¿verdad? Vamos a hablar de otra cosa. Así es. Ya, pero Jesús rompe ese candado, ¿no? Y así como lo dices, Dani, igual sutilmente y con mucha paciencia y sobre todo pues conociendo la necesidad, Jesús entra al tema. Me llama la atención, abordamos ahorita el punto, pero me llama la atención que Jesús, ante la situación de la mujer, no se muestra sorprendido, ¿no? Es decir, no le sorprende el pecado, no le sorprende que esté mal, no le sorprende la vida disipada de la mujer, simplemente él aborda el tema. Como a veces nos sorprende más a nosotros, ¿verdad? Y nos volvemos juiciosos, ¿cómo que es así? ¿Cómo? Y realmente no es así. Cuando él tiene la solución, cuando Jesús tiene la solución, pues él sabe lo que va, él sabe lo que necesitamos. Y este bloqueo que pone la mujer, Jesús lo derrumba, ¿no? Otra vez y le dice claramente, ¿no? De lo que se trata de la adoración y básicamente, no sé si ya abordamos ese tema, pero básicamente le dice, tú déjate de preocuparte, estoy parafraseando, ¿no? Dejate de preocuparte si allá o acá, si aquí, en el sur, en el norte o allá. Lo que Dios busca es verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Y la mujer otra vez rompe sus esquemas del Señor Jesús, ¿no? Porque ya yo creo que toda su vida creció escuchando a su gente, es aquí, es aquí, nosotros somos, nosotros somos. Pero se les había olvidado que la Biblia, bueno, sí, que el Señor le había prometido, le había dicho a Abraham, en ti serán benditas. Todas las nociones de la tierra. No nomás los de allá y los de acá, sino todos. Lo que Dios quiere es el corazón, ¿no? Y eso puede ser peligroso en nuestros días, pensar que como yo quiero, como yo lo hago. En mis formas, ¿no? O a mis formas y hay que ser cuidadosos en eso, hay que ser cuidadosos. Claro. ¿Sabes? Yo lo conecto con esta idea, con uno de los temas que te escuchaba presentar de las pláticas que has estado dando, Jaime. El hecho de que las personas, cuando le hacían una pregunta a Jesús, ya tenían como un argumento construido. Preparadas para contestar, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor la mujer había escuchado ya por muchos años esa discusión y dije, a ver, ¿de qué lado está este hombre, ¿no? ¿Es Jerusalén? ¿Es Jerisim donde tenemos que ir a adorar? Si él me dice Jerusalén, yo ya sé lo que tengo que decir, ¿no? Si me dice Jerisim, bueno, puedo aplaudirle tal vez y vamos a hablar de los argumentos por qué Jerisim, ¿no? Pero lo que no se esperaba ella era la respuesta que va contra cualquier tipo de argumentos que ni siquiera entra al juego, ¿no? Simplemente le dice, olvídate, Jerisim o Jerusalén, eso no es tan relevante, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Y supera cualquier barrera cultural, ¿no? Como lo has mencionado muy bien, ¿no? Así que Jesús vuelve a traer a la mujer otra vez a la conversación, ¿no? Y le dice de lo que importa y de lo que estamos hablando ahora es de la necesidad que hay en el corazón. Así como el agua llena la vida, perdón, como el agua de vida llena el corazón, así también el Padre quiere tu corazón, ¿no? Esa conexión interna especial contigo. Y entonces continúa en esta conversación y ahora él le hace una de las más grandes revelaciones que aparece en la Escritura y que no hizo Jesús siempre a cualquier persona. Él se presenta como el Mesías, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? ¿Qué significaría eso para la mujer saber que estaba no ante un hombre judío común o incluso no ante un profeta sino ante el Mesías? ¿Qué significa esa palabra y qué debe haber significado para la mujer escucharla en aquel momento? Pues yo considero que fue algo muy impactante porque ella realmente todavía no había dimensionado bien qué es lo que estaba pasando. Incluso pudo haber pensado como ay, este hombre solamente me viene como a pasar, a hacer pasar un mal rato, ¿no? Cosas así. Pero entonces ya después con todo lo que lo que está pasando en la historia, o sea, en esa situación y todo lo que ella va analizando y todo lo que Jesús le va diciendo como que entonces ya le empieza a causar ruido a ella, ¿no? Como de, ay, como que esta persona no es normal y entonces como que pues de cierta manera ellos sí sabían que iba a llegar alguien especial, ¿no? Sí. Este. Ella ya había traído ese tema, ¿no? Porque creo que eres profeta, ¿no? Le digo, es decir, ya por ahí va el hilo. Ah, como que ella estaba agarrando la onda y como que ya le estaba cayendo el veinte de que la persona con la que estaba no era, como dicen ustedes, no era un judío común y corriente, sino que era una persona diferente a las que ella, con las que ella había interactuado en algún, en algún momento, ¿no? y entonces es como siento que ella de manera inconsciente ya empieza como a sentir que esa persona, ese hombre, es importante, como que ese hombre tiene algo diferente. Diferente. Sí, sí. Y al presentarse como el Mesías, que ella había escuchado hablar del Mesías, definitivamente, porque al fin de cuentas habían estudiado lo mismo, la ley, esperaban un salvador y esa revelación a mí me parece que es una especie de primicia ¿verdad? que le hace Jesús a la mujer y qué curioso que Jesús puede haber ido a pararse al templo, ¿no? Yo soy el Mesías o pudo haber ido a pararse a sus discípulos o en Jerusalén, en fin, pero lo hace en Samaria, ¿no? En Samaria donde impensable y nuevamente Jesús rompiendo los paradigmas, los esquemas, pero Jesús se presenta, el Mesías básicamente es el enviado de Dios que nos va a salvar y lo hace justamente en el terreno de quien necesita más la salvación, ¿no? Esto a mí me trae una gran lección porque hay una parte en la Biblia donde dice que nosotros somos como ovejas en medio de lobos, ¿sí? Y uno tiende a juntarse con puras ovejas, ¿no? Pero donde está nuestro campo de acción pues es entre los lobos, ¿no? Los que de pronto nos rechazan, etcétera, y es nuestra influencia, llámense en lo religioso o en otras cosas, sobre todo cuando se trata de servir y Jesús le da esa primicia justamente a ella, ¿no? Que la ha pasado tan mal que ha tomado decisiones equivocadas y la da en el territorio donde su gente que se dice el pueblo es por vida de Dios ni siquiera les habla. Entonces, qué bonito. Claro, gran lección. Ahora pasa algo sorprendente porque cuando la mujer percibe esta revelación, ¿no? Percibe este hecho de que es probable que este sea el Mesías que tanto hemos esperado, abandona todo, ¿no? Abandona la cubeta o el cántaro que tenía para sacar el agua y decide correr a la comunidad, decide correr al pueblo para contarles lo que ha encontrado, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención la dinámica de esta historia porque ella sale en secreto, ¿no? Sale como que nadie me vea, que no vean que soy yo, etcétera, por el estilo de vida que tiene, etcétera. Se encuentra con Jesús y ahora nada le importa. Todo cambia. Todo cambia, ¿no? Todo cambia. Ahora va y lo hace en público y le habla a la gente sin miedo, sin esa vergüenza que sentía antes, ¿no? Ese cambio que se produce en la vida y en el corazón de esta mujer de la vergüenza ahora al deseo de hablar con los demás para contarles la experiencia que ella ha tenido con este hombre, ¿no? ¿Qué lecciones podríamos extraer de ese momento especial en el que la mujer ahora se convierte como en ese testigo que va a hablarles a la comunidad acerca de Jesús? ¿Ustedes se acuerdan, Clara y Dani, se acuerdan de que la Biblia muestra diferentes etapas donde pasa algo similar? Normalmente con la gente que es despreciada, ¿no? De la sociedad. Jesús sana a unos leprosos y quieren anunciar, ¿no? Sana a un paralítico y quiere ir, le dice a un endemoniado, ¿no? Y le dice, hazme parte de los tuyos. Es decir, es la respuesta natural, ¿no? Cuando el Señor hace una obra transformadora en mi vida, ¿sí? En mi vida. Eso es muy bonito. Y específicamente con la mujer. No sé, pero estoy viendo un velo, ¿no? Una tela que está allá a lo lejos. Siento como que muchos velos, ¿verdad? Se cayeron delante de sus ojos y se dio cuenta de lo que verdaderamente valía la pena y del propósito. Y supongo que ella corrió, no recuerdo si la Biblia lo dice así, pero con aquellos que le habían enseñado, ¿no? Es aquí, es así. Y ella dice, no, vengan, yo encontré al Mesías, es verdadero. ¿Y qué creen? No es samaritano. Así es. Entonces, qué bueno, bueno, muchas lecciones de esto, ¿no? Muchas lecciones. A veces se requiere humildad. Sobre todo. Se requiere humildad para poder aceptar no una nueva verdad, sino la verdad, ¿sí? Y eso creo que fue lo que sucedió en la vida de la mujer. Me gusta lo que acabas de mencionar, Jaime, el hecho de que Jesús rompió todos los prejuicios, ¿no? Para llegar a Samaria. Sí. Presentarse a una mujer que ya decíamos, hombre judío, mujer judía, no podían estar solos y él rompe todos esos prejuicios, esas barreras culturales. Adentra en la intimidad de una mujer, de la vida privada de una mujer para poder revelarse y se revela como el Mesías. Pero ahora él se queda en el pozo, ¿verdad? Él está en el pozo. La mujer es la que va a la comunidad y le toca ahora a la comunidad romper esos prejuicios para reconocer que el Mesías no es samaritano, es judío, ¿no? Pero a la vez, el hecho de saber que el Mesías ha llegado y que está en Samaria y que no ha asumido, aunque es judío, no ha asumido la actitud de todo hombre judío, creo que eso también motivó a esa gente a salir y a reconocer que si el Mesías vino a nuestra tierra y no pasó de largo o se fue por perea como otros, está aquí, entonces debe ser él, ¿no? Hay un asunto muy interesante, la Biblia no nos da más detalles respecto a qué les dijo Jesús, qué les predicó, qué cosas les enseñó, lo único que dice es que la comunidad llegó, estuvo platicando con Jesús, él habló con ellos, les predicó y al final ellos declaran lo siguiente, ¿no? Ya no creemos nosotros por lo que tú nos dijiste, le dicen a la mujer, ¿no? Sino porque nosotros lo hemos visto, ¿no? ¿Qué nos muestra eso, Clarisa, Jaime, respecto a la forma como Jesús se muestra, la manera como lo hizo de tal manera que toda esa comunidad le reconociera como el Mesías y que, como bien le señalabas, en Judea no encuentra eso, ¿no? Sí, pues, es que es muy interesante porque desde que Jesús llega con la mujer, la mujer habla de lo que le han contado, ¿no? Y si se fijan bien, son solo las formas, aquí, allá, tú eres de allá, yo soy de acá, las formas, cosas periféricas, ¿no? Pero Jesús desde el principio va al fondo, ¿no? A lo que verdaderamente importa. Una vez escuché a un escritor predicador también hablando de los evangelios, a lo mejor lo han escuchado de esto, él dice, Mateo, Marcos y Lucas hablan de qué color es la flor, pero Juan te dice a qué huele la flor en el evangelio de Juan, es decir, va más al fondo, ¿no? Va realmente a la esencia de la salvación, creo que más o menos es así lo que ocurre en esta ocasión, la gente vive, vamos a decirlo así, dispersa en las formas, en donde adorar, como adorar, etcétera, etcétera, pero Jesús viene y les muestra el fondo, ¿no? Yo soy el Mesías, la salvación no viene de otro lado, puedes intentar adorar aquí o allá, pero tiene que ser de corazón, tiene que ser en el fondo, puedes buscar por, puedes decir que el pozo es tuyo o es heredad de Jacob, pero eso no importa, lo que importa es el agua de vida, ¿no? Que no te va a hacer sed jamás, etcétera. Y que no es la de ese pozo. Y que no es la de ese pozo, sí, claro, entonces, algo que yo rescato de ahí, este Dani, Clary, es que Jesús ve al fondo, Jesús ve al fondo y buena lección para nosotros, ¿no? De pronto, a saber si nuestra vida de servicio, nuestra vida cristiana, los que son cristianos, se mueve en base a las formas y no a lo que verdaderamente importa, ¿no? Que creo que es lo que estaba queriendo decir Jesús ahí. Yo quiero rescatar algo que igual usted dijo, muchas veces podemos oír muchas cosas, nos pueden decir, es que sabes qué, este, en tal religión es así, yo tuve tal experiencia, pero algo muy importante y creo que le paso a la mujer samanitana y a cada uno de los que fueron posteriormente al encuentro con Jesús y ya fue donde les habló y todo esto, es que él es un dios personal y siento que tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros según sean nuestras necesidades y es ahí lo maravilloso porque esta mujer tiene una gran necesidad pero Jesús no lo abordó mientras estaba con más gente, o sea, en la multitud, sino que fue específicamente con ella porque ella necesitaba suplir esa necesidad y al mismo, este, de la misma manera fue con cada uno de los que, pues, tuvieron la oportunidad de ver a Jesús después porque como decía, mencionaba usted, igual lo que dice la Biblia, que ellos ya no creían por lo que ella les contaba, sino porque ellos ya lo habían experimentado, o sea, ya lo habían probado, ya lo habían visto y estaban convencidos de que, pues, habían tenido un encuentro personal con Jesús. Ya, ¿saben? Una idea que me viene a la mente después de escucharles es, esta mujer, me imagino que al final del día, cuando ya las personas terminan el sermón, Jesús se regresa o continúa su viaje a Galilea, pero de alguna manera creo que esta mujer no escucha las palabras, o por lo menos la Biblia no lo dice, ¿no? Te perdono tus pecados o tu vida, este, abandona el modo de vida que tienes, etcétera, pero creo que de alguna manera está implícito, yo lo veo así, ¿por qué? Porque al final del día la comunidad entera reconoce que Jesús es el Mesías, ¿no? Y ella puede reconocer también que aunque sentía vergüenza al inicio de la historia por salir al pozo, aunque ella podría haber pensado aquí en la comunidad me rechaza, nadie quiere hablar conmigo, menos un judío quiere hablar conmigo, pero de pronto contar, pero encontramos al Mesías y yo fui la primera, es decir, me habló a mí, él me abordó, no es que yo lo busqué, le pedí, no, no, es que yo estaba, llegué al pozo y él me habló, a pesar de cómo me vio, de que conocía mi historia, porque sabía quién era yo y me lo dijo, me habló a mí, ¿verdad? Es decir, conocía al Mesías, ¿no? Entonces quiero pensar que aunque no hay una declaración abierta, clara de parte de Jesús de perdón hacia la mujer, está implícito, ¿no? El hecho de haberle hablado, el hecho de haber reconocido su historial, el hecho de haberle dicho pues que él era el Mesías y haberle permitido ir a la comunidad y predicar eso, creo que implica ya una gracia y un perdón para ella. Y eso me llena mucho de satisfacción, no sé, me emociona bastante porque creo que a veces nos cuesta saber o confiar en que Dios nos ha perdonado, ¿no? Es decir, la Biblia lo dice y lo leemos en más de alguna ocasión que él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, ¿no? Pero nos cuesta sentirnos perdonados o sentirnos amados por Dios porque muchas veces también tenemos nuestros propios dilemas personales, amarnos nosotros, perdonarnos a nosotros, etcétera, ¿no? Pero creo que la gracia de Dios siempre se muestra también a través de estas formas implícitas, ¿no? ¿Qué les parece, para ir resumiendo y aterrizando en nuestro programa, mencionar dos lecciones que ustedes quieran destacar de la conversación que hemos tenido, de esta historia, del encuentro entre esta mujer samaritana y Jesús. Dos ideas, dos elementos o principios que a ustedes les gustaría compartir con nuestros amigos que nos ven o que nos escuchan y les gustaría dejarlo de alguna manera más enfatizada. Bueno, sí, 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 claro. A mí me encanta y me quedo con la validez que Jesús le da a la mujer y más adelante también le da validez a la gente, específicamente a la mujer, ¿no? Porque desde que inicia yo puedo servirle a él dándole agua, ¿no? Me necesita. Y cuando termina, si ponemos atención, ahí le dice que le dijeron a la mujer, oye, ahora creemos, ¿no? Creemos. Tú fuiste la primera, pero ahora, por lo que él nos ha dicho, pero algo hizo ella, ¿no? O sea, a lo mejor la mujer después de vivir escondida, recortada entre las sombras, ¿no? Ahora dice, ah, hice algo bien, ¿no? Les presenté al Mesías. Es decir, qué tremendo día para esa mujer, ¿no? Terminó restaurada y seguramente confiando en Dios nuevamente. Entonces, la primera es esa, ¿no? Jesús o el Señor. Dios siempre nos valida, nos ve como posibles herramientas en sus manos. Eso a mí me gusta, me gusta mucho, independientemente de quién seamos, ¿no? Seas un gran estudioso de la Biblia, o seas un ignorante de la Biblia, o seas un profesionista, o no lo seas, en fin, Dios siempre nos valida y tiene un propósito bueno, bueno para nosotros. Ahora, a ti que te gusta leer entre líneas, Jaime. Yo veo algo muy interesante aquí, ¿no? Sí, sí. Uno de los mayores desafíos que tenía esta mujer era que había tenido cinco, cinco hombres, ¿no? En su vida, ¿no? Cinco maridos, ¿no? Por supuesto que en aquella cultura los hombres eran los que buscaban a las mujeres y ellos mismos la repudiaban y la rechazaban. O sea, tal vez no era ni siquiera un asunto de ella, ¿no? Sino los mismos hombres la rechazan, ¿no? Pero su vida cambia conociendo a otro hombre, ¿no? Claro. Pero de una manera completamente distinta. ¿Verdad? Por supuesto. Al Mesías, ¿no? Si tuvieras que predicar una reflexión de esta historia, te propongo un título, ¿no? El último hombre de mi vida. El último hombre de mi vida, sí. Muy bien. El definitivo. El definitivo. El definitivo. Y bueno, ese es el primer punto. El otro, nos comentaste dos cosas, ¿no, Dani? Ajá. El otro que definitivamente a mí siempre me ha llenado, me impacta mucho cuando leo la Biblia, es el hecho de que Jesús está no donde quiere estar, donde tiene que estar, ¿no? y eso pues muchas veces nosotros también. De pronto nuestro servicio tiene que ser donde la gente necesita de nosotros, no donde quiero yo necesariamente estar. El Señor Jesús estuvo con la mujer samaritana, pero luego el pueblo le dice, te rogamos, quédate con nosotros dos, quédate con nosotros. Dice que se quedó dos días más. Entonces, de pronto uno tiende a huirle, a los lugares incómodos, pero de pronto es ahí donde puedes hacer algo por la gente, donde la gente más más te necesita. Es que Jesús rompiendo todos los esquemas y los sistemas, pero siempre para bien y bajo principios, ¿no? Bajo principios de hacer el bien a los demás. Muy bien. Clarisa, dos lecciones que quieres resaltar. Yo creo que la principal y creo que es una muy básica es que Jesús no es como nosotros en esta tierra, sino como ya hemos mencionado alrededor de toda esta charla, de que Él se encarga de romper estereotipos, porque muchas veces nosotros marcamos nuestras líneas constantemente, marcamos nuestra rayita y pues tendemos a limitarnos, si lo podemos llamar así. Llámese al entablar una amistad, al querer estudiar algo, como que nos limitamos. Y Jesús, y Dios más bien no es así. Dios trasciende más allá. O sea, no solamente se queda con lo que posiblemente puede ser, sino con lo que vas a lograr ser. Esa sería una. Y la otra, considero que, como yo lo había mencionado, Dios es un ser que pues es personal. Y algo que yo siento y que tomo mucho para mí es que Dios siempre te va a dar, no siempre lo que quieres, sino lo que necesitas. Y es algo importantísimo que nosotros debemos de comprender, porque muchas veces queremos pues varias cosas, pero realmente Dios... No siempre es lo que necesitamos. Exactamente. Dios se fija en eso, en el punto central, qué es lo que realmente es necesario en nuestra vida, si es un cambio, si es algún material, etcétera. Y creo que yo me quedo con esas dos cosas. Excelente. Muy buenas lecciones y reflexiones, ¿no? Me gustaría mencionar dos también. Una de ellas es, el judío evitaba pasar por Samaria, ¿no? Pero Jesús atraviesa por ahí rompiendo todo el serotipo, rompiendo todo el libre. Se va por la libre. Se va por la libre. Sí, sí. Entonces, eso indica que nosotros debemos ser un poco más abiertos y pensar que Dios no se mueve según nuestros esquemas o nuestras limitaciones, ¿no? Así que, en alguna ocasión, nos va a confrontar con nuestras propias ideas, ¿verdad? Vamos a tener que estar en una situación en la que algún aspecto propiamente cultural, no de principio, ¿verdad? Se va a tener que cambiar, ¿no? Y lo segundo es que Jesús siempre valoriza a las personas, ¿verdad? Le da mucho valor a esta mujer. La coloca en una posición muy importante, muy especial. Y todavía, a pesar de su historial, como que Jesús no le sigue escarbando más a la historia, ¿no? Simplemente le da una misión importante que hacer colocándola ahora sobre una nueva posición. Ya no es la mujer que ha tenido cinco maridos, sino la mujer que se encontró y presentó al Mesías por primera vez en aquella comunidad. Y creo que eso es muy especial y significativo para quienes vivimos ahora en el siglo XXI, ¿no? Pues bien, amigos, antes de terminar, queremos recordarles e invitarles para que nos llamen y nos compartan sus comentarios a través del teléfono 826-161-2213. Ese es un número de teléfono donde ustedes pueden llamar nuestros amigos de Radio Adventista Norte de México, Radio Esperanza Norte de México les van a atender y también a través de ese teléfono podrán solicitar una Biblia especial, una Biblia impresa, un ejemplar de la Biblia. Se la van a hacer llegar hasta su hogar. De esa manera usted puede explorar, puedes conocer estas historias de la Biblia a través de la lectura propiamente en tu casa, ¿no? Pero también puedes solicitar dos libros, uno de ellos puede ser El Camino a Cristo que es un libro muy bonito redactado contando la experiencia acerca de cómo conocer al Señor y cómo acercarte a Dios y tener esta relación especial con Él. Y el otro se llama Salud y Esperanza. Salud y Esperanza. Que como su nombre lo indica es un libro que habla de reflexiones sobre cómo nuestra salud física se puede relacionar con la salud espiritual. Así que puedes llamarnos al 826-161-2213 Nuestros amigos de Radio Esperanza Norte de México te atenderán y a través de ese número de teléfono al 826-161-2213 solicitar un ejemplar de la Biblia o alguno de estos dos libros que sin duda serán una bendición en tu vida El Camino a Cristo o Salud y Esperanza. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Jaime, Clarisa, gracias por haber estado en este capítulo de En Síntesis pero bueno siempre antes de irnos damos la oportunidad una vez más de saludar a las personas que ustedes quieran de recordarles a ellos que les aman con cariño así que ¿a quiénes les gustaría mandar saludos en esta ocasión? Ah, pues yo quiero mandar saludos a muchas personas no, 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 no quiero mandar saludos específicamente a Joel él va a editar es uno de los que está detrás de la edición de estos programas y creo que es una labor muy importante y también quiero mandarle saludos a dos personas muy importantes que yo sé que van a escuchar o ver pues toda esta plática la hermana Jessie hoy y también el hermano este Joel Arturo Camal Muy bien Saludos entonces a la familia Saludos y bueno yo sí, por supuesto yo también tengo mucha gente que quiero mandar saludos pero directamente por supuesto a mi esposa mi esposa ya la extraño ya van casi diez días lejos pero bueno sí, saludos a mi esposa también saludos a mis hijas a mi mamá a mi abuelita a mi hermana y toda la familia ya no podríamos mencionar aquí todo el cuadro familiar pero sí, sí muchos saludos a ellos y a todos los que nos vean también un abrazo con mucho aprecio Excelente Bueno pues además de mandar saludos a mi familia en Chiapas y aquí en Tesopaco a mi hermana me gustaría también aprovechar este momento para recordar a las personas con las que pues Dios me ha dado el privilegio de poder servirles en su momento como pastor en Baja California Sur a nuestros amigos también de Chihuahua en Ciudad Juárez y a las personas de Matamoros Tamaulipas y algunos si nos ven también en el estado de Guanajuato en León Guanajuato ha sido un placer amigos compartir este tiempo con ustedes escuchar sus reflexiones y dialogar entre amigos sobre el Evangelio de Juan les invitamos a los demás para que nos sigan conectando disfrutando de esta charla perdón a través de las plataformas de Facebook en Esperanza Radio Norte de México pero también a través de las estaciones de radio en Zacatecas Tijuana y la ciudad de Montemorelos Nuevo León nos vemos entonces en la próxima edición gracias 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 gracias